Pero por otro lado, hoy se inauguró el tercer Festival Nacional de Agrobiodiversidad, denominado Fruto de la Tierra. Esto en el Parque de la Exposición. Aquí usted podrá apreciar y adquirir los cultivos peruanos, así como disfrutar de la gastronomía nacional. Con una muestra de granos y cereales andinos, se inauguró el tercer Festival Nacional de Agrobiodiversidad Frutos de la Tierra, siendo el producto estrella de la quinoa, que congregará a 120 productores ecológicos de 22 regiones de nuestro país en el Parque de la Exposición. El viceministro de Agricultura, Juan Reyniek, dijo que el futuro de la alimentación peruana es la agricultura familiar y que los campesinos y agricultores hacen una combinación feliz para hacer feliz a los peruanos. Estamos convencidos, totalmente comprometidos con estas experiencias y este esfuerzo que hacen los peruanos por darnos una mesa orgánica, ecológica y sana. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, Salvador Sánchez, señaló que esta feria es una oportunidad para difundir el consumo ecológico y que las personas podrán apreciar a más de 70 variedades de quinoa. Esta es una fiesta para el pequeño agricultor que tiene la oportunidad de difundir las bondades del producto ecológico en comparación con el producto convencional. Son productos inocuos, limpios. Durante el festival, usted podrá adquirir los productos que ofrecen los agricultores, entre ellos el Sacha Inchi, los ajíes y la famosa y tan acogida este año, la papa. Sí, bueno, aquí estamos ofreciendo básicamente lo que es el producto Sacha Inchi, que es, como usted lo ve aquí, es una oleaginosa que contiene alto contenido de aceites esenciales como el omega 3, el omega 6, el omega 9. Asimismo, los aficionados de la gastronomía peruana encontrarán stands de comida criolla de la sierra y selva, así como diversos postres elaborados a base de quinoa. Este es el pancito de quinoa, que es muy nutritivo, mira, es delicioso, mira, puede ser, tiene un valor muy nutritivo, ahora que no la alimentación debe ser lo primero. Bueno, este, es un ingrediente más que se le prepara, que es la quinoa, y también le echamos con un poco de lo que es el algarrobo. Se lava y se hace hervir en una olla, su canela con su clavo, y después este, ya ve que, o sea, uno ve que está ya todo así ya reventadito, se le, como se llama, se le agrega su azúcar, un chorrito de vainilla, y un poquito de este de maicena para que no esté así muy suelto. Como cada año, el festival coincide con el Día del Campesino, fecha en la que se reconocerá y premiará a los más destacados productores ecológicos conocidos como guardianes de la biodiversidad de quinoa.